El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la reactivación con mucha fuerza de un proceso de diálogo con la oposición, paralizado hace cinco meses. El mandatario Maduro ordenó suspender las negociaciones que se llevaban a cabo en México, en represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Saaf, un cercano colaborador acusado de lavado de dinero y señalado de ser testaferro del mandatario chavista. Saaf, que recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático, ha sido nombrado como integrante de la delegación del gobierno, por lo que su extradición en octubre fue visto como motivo para detener el proceso que comenzó en agosto del 2021 y que no llegó a ningún acuerdo relevante. El gobierno condicionó su vuelta a la mesa a la liberación de Saaf hasta ahora, que coincide con una reunión que el mandatario sostuvo con una delegación del gobierno de Estados Unidos, que ha insistido por meses que se retomen las conversaciones. El anuncio vino además después de un pedido de Maduro para una negociación de paz tras la invasión rusa de Ucrania, a fin de evitar una tercera guerra mundial. El diálogo de México recibió un golpe tremendo, como saben ustedes, pero si estamos pidiendo diálogo para el mundo, tenemos que dar ejemplo en el país. Y vamos a un reformateo del proceso de diálogo nacional, vamos hacia un proceso de diálogo más inclusivo, más abarcador, más amplio. Estamos gravemente preocupados por la posibilidad de una guerra en Europa y una extensión a otras regiones del mundo de esta confrontación armada. En su insistencia por abogar por el diálogo, Maduro también confirmó que se reunió el fin de semana con una delegación de Estados Unidos para conversar sobre temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región. Para Noticias 12, Luisa Centeno.